Hola, en este video vamos a ver como se planifica una semana de entrenamiento y su estructura. Tomando en cuenta que el domingo fue el día de descanso e iniciando la semana de entrenamiento el día de lunes y siendo el día sábado el día de partido, como vamos a planificar nuestra semana de entrenamiento. Para el día martes y para el día jueves vamos a hacer trabajos de doble sesión. Entonces, el día lunes vamos a iniciar con automatismos, juegos de situación, juegos de posesión. Para el día martes nos enfocamos en la fase ofensiva. Para el día miércoles, mini partidos y nos enfocamos también en la fase ofensiva. Para el día lunes iniciamos con la parte condicional. Con esto es sumamente importante saber el rival con el que nos vamos a enfrentar el fin de semana porque nos va a dar un parámetro para enfocarnos ya sea dos días en la parte de tensión, que sería la parte de fuerza, o en la parte de duración, que sería la parte de resistencia. Luego seguimos con unos automatismos de 11 contra 0. Esto es para crear un hábito sobre nuestra idea de juego. Luego, juegos de posesión, juegos de situación. Esto igual, lo estructuramos según nuestra necesidad. Y luego realizamos lo que es un mini partido, en este caso un 8 contra 8. Esto es solamente igual, es un ejemplo. Porque lo que quiero ver es el comportamiento que tuvo el equipo con los automatismos, con la tarea que habíamos hecho anteriormente. Y finalizamos con unas acciones a balón parado, en este caso tiros de esquina defensivos, para saber cuál va a ser nuestro posicionamiento en fase defensiva. En este caso vamos a realizar tanto dos acciones por un sector como por el otro sector. Para el día martes, igual, iniciamos con la parte condicional. Luego realizamos unos juegos de situación, igual, enfocados según nuestra necesidad. Luego realizamos unos automatismos, fase ofensiva, con oposición pasiva. Y después un mini partido, en este caso igual, un 7 vs 7. Puede ser un 6 vs 6, un 8 vs 8, un 5 vs 5. Con esto igual, lo hacemos según nuestra necesidad. Luego finalizamos con acciones a balón parado, en este caso realizando algunas estrategias ofensivas, tanto faltas cerca del área, como faltas lejos del área. Para la sesión de la tarde, en este caso lo podemos realizar o lo se puede estructurar de dos formas. Puede ser técnico táctico o trabajos de gimnasio. Para el día de miércoles, igual, iniciamos con la parte condicional. Luego realizamos unos juegos de posesión, en este caso, esto es un ejemplo, un 3 vs 3 más 2 comodines, un 4 vs 4 más un comodín. Puede ser un 6 vs 6 más 3 comodines. Esto es igual, esto lo estructuramos según a nuestra conveniencia. Luego realizamos un ataque vs defensa, igual. Este puede ser un 8 vs 7, un 8 vs 6, un 7 vs 5. Esto es igual, lo estructuramos a lo que nosotros estamos buscando. Y después realizamos lo que es un mini partido, en este caso es un 9 vs 9 más un comodín. Para finalizar con acciones a balón parado también, estrategias ofensivas, faltas cerca y lejos del área. Esto puede ser también para recalcar un poco más lo que se había hecho anteriormente. Ahora, algo que me parece sumamente importante es la sesión de video. La sesión de video, lo ideal es hacerlo siempre los primeros días de la semana. Si puede ser, o se puede analizar el video del partido anterior, el mismo día, pues mucho mejor. Entonces, si no se pudiera, entonces la idea es hacerlo lo más pronto posible, que en este caso sería para el día lunes. Para el día jueves, vamos a enfocarnos en la fase defensiva, para el día viernes, que sería el día prepartido, y el día sábado, que es el día de partido. El día jueves, bueno, vamos a iniciar con duelos, en este caso puede ser un 2 vs 2, un 3 vs 3, un 4 vs 4, o incluso un 1 vs 1. Igual, lo enfocamos según a nuestra conveniencia. Luego vamos a hacer tareas de defensa de área por las bandas. Igual, este puede ser un 2 vs 1, con el lateral descolgado. Aquí lo estructuramos según a nuestra necesidad. Luego realizamos un mini partido, en este caso es un ejemplo igual, este es un 7 vs 7, más un comodín. Y finalizamos con acciones a balón parado defensivos, faltas cerca y lejos del área. Esto es para plasmar un poco sobre el posicionamiento, sobre estas acciones. De igual manera, para la sesión de la tarde, podemos hacer trabajos técnico-tácticos, o por líneas, puede ser la línea defensiva, o la línea ofensiva, o trabajos de gimnasio. Para el día viernes, iniciamos igual con la parte condicional, en este caso pueden ser trabajos lúdicos, pueden ser trabajos de activación. Luego realizamos algunas oleadas en fase defensiva, como se tiene que defender y como se tiene que atacar en fase ofensiva. Hacemos unas tareas de finalización también. Y finalizamos el entrenamiento con acciones a balón parado, estrategias ofensivas, faltas cerca y lejos del área. En este caso también es sumamente importante la sesión de video. Si tenemos video del rival, pues obviamente la idea es ponérselos a los jugadores, en este caso, para saber contra qué nos vamos a enfrentar el fin de semana. Este es un ejemplo de cómo lo tengo en Excel, en el formato Excel. Aparte de eso también tengo lo que es el diseño de la tarea, para hacerlo en dibujo, y lo que es la agenda de la semana. Estas serían algunas tareas para estructurar la semana de entrenamiento, pueden ser automatismos, pueden ser juegos de situación, juegos de posesión, juegos de conservación, oleadas, partidos, mini partidos, defensa de área, presión tras pérdida, tareas de finalización, acciones a balón parado, ataque versus defensa, tareas analíticas. Esto solamente es un ejemplo, ya ustedes tal vez ya tengan planificado cómo trabajar durante la semana. Espero que haya algo que les pueda servir y eso sería.